Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Señoras y señores, hoy llegó el momento esperado. Uno de ellos cinco. Hoy se lleva el más buscado, el PlayStation 5. La gran final ahora, esta noche. Tengo los cinco participantes de hoy, que ellos han estado durante todas estas semanas en finales. Y hoy, uno de ustedes se lleva para su casa, ese PlayStation 5. Gamaliel, buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Bienvenido, ¿de dónde viene Gamaliel? De Carolina. De Carolina, muy bien. ¿Y Jan, cómo estás? Todo bien. Todo bien, ¿de dónde tú vienes? De Aguada. Déjame echarme para acá para escucharte. ¿Dónde vienes? De Aguada. De Aguada, muy bien, qué bueno. Y por aquí tengo a Mía. Hola. ¿Bienvenida? Estoy. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿Ya estás ready? Sí. Muy bien. Y entonces tengo a Ociel por aquí. Ociel, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Con quién andas hoy? Mi mamá y mi hermana. Perfecto. Y Isaí. Isaí, que fue el último que entró. Que entró ayer. Ayer. Buena suerte a todos. Lo mismo que hicimos, hemos estado haciendo. Tenemos tres categorías de preguntas. En cada categoría le voy a hacer una pregunta a cada uno. Al final de la tercera categoría, el que esté adelante, se lleva el PlayStation 5. Si hay un empate al final, con esas personas que estén en empate, sigo hasta que haya un solo ganador. Ese PlayStation 5. Buena suerte a todos y vamos a lo que vinimos. El público, están todos los padres, los amigos, los hermanos. Necesitamos que haya silencio total para que sea justo para todos. Se va el PlayStation 5. Uno de ellos se lo lleva. Vamos al Mambo. Nos vamos con Cultura General. Gamalier. Número uno. ¿Qué edad tenía la cantante Jenny Rivera cuando falleció? A 57 años. B 50. C 53. C. C 53. Y eso es. Correcto. Una muerte trágica. Joven. Lamentable. Vámonos con Jan. Jan número dos. Jan del pueblo de Aguada. Dice por aquí. ¿En qué año se establecen como idiomas, como idiomas oficiales, el inglés y el español en Puerto Rico? A 1993. B 1989. B. B. C. 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 Y eso es. Incorrecto. 1993. Próxima. Mía. Mía de Tua Baja. Representando a Tua Baja. Mía de Tua Baja. Ahí está mía. ¿Cuál de estas películas puertorriqueñas no fue dirigida por el cineasta Jacobo Morales? ¿Cuál de estas películas puertorriqueñas no fue dirigida por el cineasta Jacobo Morales? A. Lo que le pasó a Santiago. B. La guagua aérea. C. Dios los cría. A. A. Lo que le pasó a Santiago. Y eso es. Incorrecto. Es la B. La guagua aérea. Próxima pregunta para Ociel. Ociel viene de Barceloneta. ¿Quién fue la última puertorriqueña en ganar el título de Miss Universo? A. Deni Quiñones. B. Marisol Malaret. C. Zuleika Rivera. A. A. Y eso es. Incorrecto. La correcta era Zuleika Rivera. En el 2006. Isaís. Voy contigo. Isaís viene del pueblo de Tua Baja. ¿En qué año data la inauguración oficial de la transmisión de WKQ TV Telemundo? A. 1940. B. 1958. C. 1954. 1954. A. A. Y eso es. Incorrecto. Fue en 1954. Y desde allá hasta hoy hemos estado al aire. Seguimos muchachos. Próxima categoría. Gentilicios de Puerto Rico. Gamalier de Carolina. Vamos allá. ¿Cuál es? ¿Cuál es el gentilicio de Carolina? ¡Qué casualidad! Carolinenses. A. Carolieños. C. Carolianos. Espero que la sepa. Carolinenses. Carolinenses. Eso es. ¡Correcto! Amalia le hizo. Nada. Parte D. Que salen así. Próxima, Jan. ¿Cuál es el gentilicio de Aguada? A. Aguadinos. B. Y tú no eres de Aguada. B. Aguadenses. ¿Quién es de Aguada? ¿Quién es de Aguada? Ah, pues ya. Y C. Aguadeño, Jan. C. C. Aguadeño. Sí, Aguadeño. Pero hubiera dicho que no siguiera. Ok. Ah, ok. Fue que eso lo pusieron en. Ok, perfecto. ¿Cuál es el gentilicio de Tuabaja? A. Tuabayanos. B. Tuabajeños. C. Tuabajenses. B. Tuabajeños. ¡Correcto! Muy bien. Ociel. Vamos contigo. ¿Cuál es el gentilicio de Barceloneta? Ah, que lo pusieron en orden. Muy bien, porque sabían en qué número estaba cada uno. Porque usted es de Barceloneta también. Ok. Barcelonenses. A. A. Barceloyanos. C. Barcelonetenses. La C. La C. Y eso es... La C. Próximo. ¿Cuál es el gentilicio de Tuarta? ¿Cuál es el gentilicio de Tuarta? ¿Cuál es el gentilicio de Tuarta? Tuarteños. Tuartenses. C. Tuartillanos. De Tuarta. A. A. Tuarteños. ¿Cuál es el gentilicio de Tuarta? Correcta. Muy bien. Vamos para la próxima ronda. Eso fue un bono. Eso fue un bonito ahí para los cinco. Así que lo que es igual no es ventaja. Es un bono para los cinco. Ok. Nos vamos con literatura puertorriqueña. Gamalier. ¿De qué pueblo es Oriunda la escritora Clara Lair? A. Carolina. B. Barranquitas. C. San Germán. A. A. Carolina. Eso es. Incorrecto. Barranquitas es la correcta. Jan, voy contigo. ¿Cuál de estos cuentos no aparece en el libro Terrazo? A. El Josco. B. Pello Merced. Enseña inglés. C. Juan Bobo. A. La letra A. Y eso es. Incorrecto. La correcta era Juan Bobo. Próxima mía. ¿En qué pueblo Román, Baldoriotti de Castro, fundó el periódico El Derecho? A Ponce, P. San Juan, Seguayama. A. A. Ponce. Y eso es. Correcto. Correcto. Ponce. Voy con Ociel. ¿Quién escribió el libro cuando era puertorriqueña? A. Julia de Burgos. B. Esmeralda Santiago. C. Mayra Santos Febres. C. C. Y eso es. Incorrecto. La correcta era Esmeralda Santiago. Esmeralda Santiago. Isaí. ¿Quién fue el escritor del famoso poema? O'Bau Moin. A. Luis Pález Matos. B. Luis Lloren Torres. C. Juan Antonio. Corre. Correger. C. C. Y eso es. Correcto. Hay un parate entre tres personas. Gamariela. Gamariela al frente. Un paso al frente. Mía al frente. Isaís al frente. Jan y Ociel. Le regalamos certificado de 50 dólares de lápiz papel. De 50 dólares para cada uno. Y gracias a Héctor Barca de Montemar Plaza. Nuestras felicitaciones. Ya que el miércoles cumplen tres años. Y desde el último están con nosotros. Así que gracias a lápiz papel. Certificado para los dos. Y me quedo con ustedes tres. Para ver quién se lleva el PlayStation en breve. Voy a una pausa. Vengo ya. Este Puerto Rico gana que estamos en vivo. 6.38. ¡Arnaldo! 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 ¡Arnaldo!